Querida Jaberot, querida Jaberín, cada vez nuestro pueblo y nuestros académicos investigan y encuentran cosas nuevas y no paran, no paran. Somos un pueblo muy curioso de conocer nuestra historia, los detalles de nuestra historia, realmente es motivo de orgullo. Últimamente, a través de testimonios y a través de asociaciones, aparecieron información con respecto al levantamiento del gueto de Varsovia. El levantamiento del gueto de Varsovia fue entre enero, empezó la primera vuelta en 1943 en el gueto, y luego, pero la parte más activa fue en la época de Pesach de 1943, abril del 43. Entonces, resulta que muy cercano a esa fecha, hubo una escapada de un campo de trabajo más o menos cercano, Novo Grudoc, Novo Grudoc, donde se escaparon 220 y pico de personas del campo de trabajo y de eso tenemos un testimonio, alguien que escuchó a su mamá que estuvo allá y se salvaron y fueron a vivir con los partizanos de Bielski, ¿se acuerdan de la película? Los partizanos de Bielski. Pero, ¿qué relación tienen? Resulta que, se supone a través de estos testimonios e investigación, que en el gueto de Varsovia había llegado el rumor que en Novo Grudoc había un levantamiento y el rumor de que había un levantamiento era falso. Era falso. Pero, la gente, los dirigentes de la juventud del gueto, dijo, si Novo Grudoc organiza un levantamiento, vamos a invitarlo. Entonces empezaron a conseguir armas, etc. Y se organizaron y ahí sale toda la historia del levantamiento. Era un rumor falso. Y hasta hay una poesía de ese rumor falso. Entonces, resulta que el rumor falso de Novo Grudoc causó que los de Varsovia se organizaran y que murieran con dignidad, que esa era la idea. Sabían que no podían tener éxito. Pero, tuvo una consecuencia posterior. Cuando los de Novo Grudoc supieron que el gueto de Varsovia había hecho una rebelión, dijeron, no se van a quedar atrás. Y entonces empezaron a cavar un túnel. Un túnel. Y esa fue la escapada más exitosa de la Shoah. La que salió de Novo Grudoc. No de Sobibor. Sobibor era probablemente más gente, pero murió mucho más gente en la escapada. Mientras que en el Novo Grudoc, los doscientos y pico llegaron a escaparse y llegaron a su destino con los partizani. Entonces, uno causó lo otro y el otro lo causó a uno. Y de esa manera se interrelacionaron dos esfuerzos muy serios de frenar a los nazis y tener una actitud mucho más digna y mucho más combativa. Recordándoles que este sábado a la noche empezamos los Ashkenadim a decirse Lijot alrededor de las once, once y media de la noche. Shabbat shalom un meborach.